...meses aquí, con Ana por lo que estoy descubriendo, porque hay dos que se pueden leer en los informes, para precisar un poco el marco de mi visita. Nuestros dos presidentes se acordaron en octubre pasado, de los tiempos pasados. Es decir, ya tenemos el motor presidencial y en este marco, yo quisiera solamente abanico de tareas amplias, no solamente lo económico, pero también lo científico, la formación académica o lupo. Segundo punto, y que en principio lo vamos a oficializar, considerando algunos países con los cuales nuestras relaciones económicas... ...como lo tengo que estar en el interés, una representación de la que hablamos mucho, están las empresas y el viejo de la pública. Y el franco mexicano de la investigación y de la innovación, que va a reunir todos los socios que ya han trabajado juntos... Está usted en buenas manos aquí en Nuevo León, y de verdad hay una excelente representación, y a todos ustedes que pueden ser, poder contribuir para que esto sea en una buena forma. Muchas gracias a todos. No, estos son hechos de comercio u otro, y quizás después podríamos armar una reunión. El primero, el primero, el primero lo damos a la mesa. Gracias, gracias. No, 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 no. Muchas gracias. Y luego nos entregamos un poco, por sergánico, para que nos demos un poco, un poco de nuestra historia, un poco de gracia, y que se llame un bonito regalo a nuestros datos. ¿Tienes el video? 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 Bueno, gracias a todos los ricos, para no me gusta. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.